Escorpio, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Comenzamos con tu lectura. Vamos a comenzar con el oráculo del arcángel Gabriel y también vamos a estar trabajando con el oráculo de Lenormand. Acá está. Y también nuestro tarot Nueva Visión. Vamos a estar trabajando con este bello oráculo, perdón, tarot, tarot. Y también de nuestro libro El Espejismo de la Luz en la Tierra también va a entregar un mensaje de Dios para todos nosotros. Y antes de comenzar recordarte que este video está siendo grabado para mi único canal en YouTube, Tarot de Liz. Decirte que no tengo ninguna red social, no hago lecturas privadas, nunca te pediré dinero. Vamos a comenzar entonces con esta bella lectura. Vamos con el oráculo. Vamos a sacar dos cartas. Vamos a ver qué te dice el arcángel Gabriel. Abra la puerta. Qué linda carta, me encanta. Dice, ha llegado a destino. Ahora debe confiar en sí mismo para abrir la puerta que lo llevará hacia el objetivo con el que lleva tanto tiempo soñando. Levante la cabeza y siéntase orgulloso del trabajo que ha realizado. Es un elegido. ¡Wow! Nueva energía, Scorpio. Se encuentra en una fase importante de su vida. Una nueva energía está instalándose en usted y va a guiarlo para que sea más receptivo a las numerosas posibilidades que van a irrumpir en su vida. Ahora, siento una fuerte energía en Scorpio. Siento fuertemente que los signos de agua se van a potenciar mucho por estos días o aproximadamente de tres semanas a un mes. donde los signos de agua serían cáncer, Scorpio y Pisces van a estar alineándose estos tres signos de agua para potenciar ciertas fuerzas y romper con ciertos paradigmas o puertas que estaban trabando la abundancia o el camino mucho más fluido en estos tres signos. Es lo que me llega en Scorpio, siento que eres parte de un proceso energético que se expande y que va a potenciar muchas cosas que estaban durmiendo o estancadas en su vida. Ahora, vamos con el oráculo de Lenormand, vamos a ver la combinación para Scorpio. Bien. Vamos con tu combinación. Si es necesario, saco dos cartas más. Vamos a ver qué te dicen estas dos primeras. Guau, mira. Uy, la llave y el zorro. Scorpio. El que entres a una etapa de energía positiva, de romper con ciertos paradigmas y esta puerta que estaba cerrada y que vas a poder fluir, etc. No quita y no deja de lado a las personas que están cerca de nosotros y que son muy astutas. Lamentablemente, cuando una persona es astuta, es muy difícil de identificar. Hay algunas personas que tienen esa habilidad o cualidad de ver a una persona y saber que es astuta. Pero otra muy distinta es que nosotros a todas las personas le estemos anunciando o calificando. Ah, esta persona es astuta, esta persona hay que tener cuidado, nos puede estafar, nos puede engañar. No todos son así. Hay que ser como muy experto para no equivocarse y no hacer un juicio falso ante otra persona. Pero como está aquí la carta, anuncia de que el consultante tiene que tener mucho cuidado con la gente que lo rodea. Hay personas que se están acercando a ti para beneficiarse de algo o simplemente para echarte a perder el día de una manera tan sutil, tan astuta que tú no te das cuenta. Las personas que son identificadas como la carta del zorro son personas que consiguen lo que quieren sin dañar a nadie. Porque todo lo hacen muy tranquilo, muestran su rostro como muy simpático, muy amable, pero de repente hacen cosas que no son muy agradables. Y te enteras después de que ya cometió o adquirió lo que tanto buscaba. Y la carta de la llave, que es tu primera carta, habla de que tú tienes la posibilidad de frenar esta situación, de cerrarla o abrir un capítulo en tu vida que puede traer mucho dolor. Eso es lo que siento fuertemente, que si tú dejas abierta la puerta para que estas personas que son astutas y que están muy cerca de ti cometan el error de dañarte en un futuro, porque por ahora van a pasar muy desapercibidos, no te vas a dar ni cuenta. Eso es lo que dice la carta del zorro. Es muy difícil que el consultante se dé cuenta. No son personas que se dejan ver con mucha facilidad. Y la llave es abrir o cerrar una puerta o un camino. Primero, se van a concretar. Hay un contrato que vas a estar firmando pronto. Puede que sea legalizar un documento, un contrato de trabajo, un momento de sueldo, anexo de contrato, renovación de tu visa. Tendrás que ir a algún lugar a renovar, a firmar. Perfecto. Pero ten cuidado a quién le vas a estar contando tus proyectos. Cuidado con eso, porque es muy fácil dejar abierta una puerta para que entre esta persona astuta y haga daño. En el libro, por ejemplo, del tarot 8C, hay una carta que, si no mal recuerdo, se llama Transigencia. Habla mucho y dice, no seas astuto. Buda no aconseja que nosotros seamos astutos, porque el astuto termina siendo poco inteligente. Puede ser inteligente durante el proceso para conseguir lo que quiere. Pero una vez que lo consigue, se inserta en un problema mayor, por ende, no es inteligente. Termina siendo poco inteligente. No es aconsejable que estemos cerca de personas astutas, pero cuando es el caso, hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Vamos ahora. Ahora, me dicen que vas a salir, algunas personas por supuesto, no todas, las personas que estaban viviendo una situación muy compleja, con algún maltratador psicológico, o golpeador, o golpeadora, o una mujer que dañaba psicológicamente, dicen que vas a salir de esa situación. Me nombraron la palabra infarto, no sé si te hace sentido, no sé si perdiste un familiar o un amigo o un cercano por infarto. Siento que esa persona estaba sufriendo mucho en esta tierra. Se fue, se fue, a ver, antes de trascender tenía el dolor. Una vez que trascendió, ese dolor desapareció. Me dicen que te diga que la persona que murió por infarto ya no está sufriendo, está en un lugar muy tranquilo, él está disfrutando, o ella está disfrutando de un lugar maravilloso. Tú te quedaste con el sufrimiento, el dolor, la culpa que quizás estaba viviendo esa persona días antes, meses antes, años antes de fallecer, o unas horas antes. Pero después que trascendió de esa persona, ahora ya está descansando en su totalidad. De hecho, pronto esa persona va a pasar a ser un gran consejero de Scorpio. Me dicen que es un familiar directo de Scorpio. Obviamente, para algunas personas va a llegar este mensaje. Siendo así, que te quedes tranquila o tranquilo porque ese familiar está en un buen lugar y ya no está sufriendo. Ya la culpa no está. Porque todo fue explicado, todo fue entendido, él o ella comprendió lo ocurrido. Y ahora falta muy poco tiempo para que se convierta en tu propio consejero. Te va a visitar en sueños o vas a poder conectar con él, hablar con él, comunicarte con él de una manera muy, pero muy sencilla. Me dicen que te diga eso, que te vas a comunicar con él o con ella de una manera muy, muy sencilla. No sé si corté. Voy a tener que revolverle. Vamos entonces con el tarot. Me dicen también, Scorpio, que hagas una pausa, que no te apresures tanto en la vida, que te calmes un poco, que hagas las cosas con más tranquilidad. Y me dicen así, no te infartes antes de tiempo, todo es conversable, todo es solucionable, no te enteres por pequeñas cosas, solucionalo primero, investiga primero, luego actúas o luego decides. Bien, vamos con tus cinco cartas y también vamos a sacar la carta guía. Y tenemos, mira, el siete de espadas, una persona que traiciona. Mira, recién te salió la carta del zorro, ahora el que traiciona, el siete de espadas. Probablemente estás viviendo una etapa, uy, y el cinco de espadas. Siento que estás entre la espada y la pared porque solo algunos, no todos, pero algunas personas, Scorpio, el que traiciona, el que miente, para algunos es la persona que más quieres o es muy cercana a ti. Puede ser un amigo o un familiar y te cuesta mucho poder, no sé si quieres cambiar a la persona para que ya no lo siga haciendo y te duele mucho el alma. Las personas que tienen ya identificada a la persona que traiciona, que es muy cercano a ti o tú le tienes mucho cariño, ya no sabes qué hacer. No comprendes por qué sigue actuando de esa manera. Para otras personas de Scorpio, la lejanía con una amistad te está trayendo bastante pena. Una pena que es muy, muy natural porque había mucho cariño y mucho afecto. Y te diste cuenta que esa persona no era leal, que no fue leal a ti. Probablemente te mintió, se burló, jugó con tus sentimientos o en una relación también. Pero siento que Scorpio, algunos, por supuesto, no lo están pasando muy bien por la lejanía que estás teniendo con ciertas personas. No lo esperabas, ha sido un impacto bastante grande. Esta persona que traicionó, al igual que tú, se alejó. Por supuesto se va a alejar de ti. Pero eso no quita que esta persona va a seguir engañando y desilusionando a otras personas. Lo va a seguir haciendo, de todas maneras. No va a cambiar, de hecho. Siento que me muestran que hay personas de Scorpio que han perdido cosas materiales. Una casa, un vehículo, objetos de valor, producto de terceras personas que se han adueñado de cosas que son tuyas. Vamos a seguir viendo esta tirada. Luego tenemos el ermitaño. Hay una lectura que es muy similar a esta, con las mismas cartas. Y el consejo fue que empezaran a buscar su luz interior, que la potenciaran, que se equilibraran en ese sentido, o que aumentaran su vibración de amor, de luz, para poder, como por así decirlo, poner un repelente ante este tipo de personas. Necesitas aumentar tu vibración, necesitas protegerte, necesitas tener como una cobertura de amor, vibrar mucho más alto, para que este tipo de personas no lleguen a ti. Entre más alto vibra una persona, es muy difícil que esa persona se engañe a sí mismo, se traicione a sí mismo, y por ende, no vas a atraer a este tipo de personas. Ya estando en un nivel espiritual o vibracional mucho más alto, el amor te enseña a perdonar, a ser agradecido, a ser el bien, no andar haciendo el mal en ninguna parte, y estar iluminado, iluminado, y el ermitaño es una persona sabia. Busca esa luz interna, busca el silencio para poder escuchar su voz interior y convertirse en una persona sabia, un gran maestro espiritual. El ermitaño es una persona que ha sufrido mucho, y para llegar a ese estado, a ese nivel tan alto, tuvo que pasar mucho dolor, tuvo que pasar procesos bastante fuertes para llegar a esa maestría tan elevada. Luego tenemos el rey de oro. Hay ciertas conversaciones o negociaciones, esto en el ámbito laboral, donde vas a entrar en un proceso de fertilidad, en muchos aspectos. Puede ser también embarazo, por supuesto, pero lo que más veo es el tema económico. Va a llegar un proceso en el cual te toca disfrutar de una cosecha, y esa cosecha siento que viene directamente para ti. Se van a despejar los caminos en las deudas, me dicen. O sea, estos caminos que estaban obstaculizando la abundancia de Scorpio por deudas, es lo que veo que comienza a disolverse. Vas a estar pagando créditos muy pequeños, como deudas pequeñas, y también vas a terminar pagando montos más elevados, pero con un gran descuento o rebaja. Siento que vas a tener un golpe de suerte en lo que es el dinero para pagar ciertas deudas. Lo único que se te aconseja a través del rey de oro es que seas ordenado. Si llegas a recibir un dinero extra, ocúpalo para salir de deudas. Si no tienes deuda, orgánízate bien con el dinero y no lo vayas a perder en un par de horas. No lo vayas a malgastar porque es parte de una riqueza y una abundancia, y toda abundancia o cosecha viene multiplicada. Así que ese dinero, ocúpalo o administralo muy bien. Luego tenemos la carta del sol. Nuevo camino, nuevo sendero, etapa de oro, nuevas energías más renovadas, vitalidad, accionar, movimiento, hasta por cansancio. Mucho movimiento viene para ti. Veo que en la parte laboral viene algo maravilloso. Algo que realmente va a potenciar a Scorpio a otro nivel. La creatividad va a estar muy conectada con lo laboral, y eso genera que llames más la atención y que te puedan contratar de otras empresas o que alguien pelee por tu puesto o te quiera tener en su empresa, te ofrezca más dinero, más apertura también laboral. Mucha apertura, diría yo. Y hay una ventana que se abre de par en par para traer buenas noticias. Siento que vas a empezar a recibir excelentes noticias, a pesar de que hay un pequeño puntito ahí en tu corazón de tristeza por estas personas que han traicionado, que te pasaron a llevar. Siento que en algún momento te sentiste muy vulnerable ante tanto daño o maldad de otra persona. Como que te sentiste muy pequeño al lado de tanta maldad. Y es normal, porque siento que estas personas fueron muy agresivas en su maldad. Luego te... ¡Uy! El día de espadas. Fin del dolor. Scorpio. Mira. Aquí yo veo algo que... No quiero entrar en mucho detalle, pero veo que sucedió algo bastante fuerte y muy, muy feo. Muy feo. Muy, muy feo en algunas personas. Algo que incluso es difícil hasta de contar. ¿Qué es lo que veo? En estos enredos un poco turbios o dolores o situaciones dolorosas bastante desgarradoras, muchas veces la justicia viene en manos de otra persona, pero no directamente de la persona que en este caso es una víctima dentro de tanto daño, dentro de tanta maldad. Por ejemplo, si una persona es cruel, es muy mala, hay veces, no sé si te has dado cuenta, aparece mucho en las noticias, cuando dicen, esta persona, no sé, hizo tal cosa y el otro respondió y le pegó o se dieron de golpes, no sé, por venganza, ¿ya? In situ. O sea, le tiraron una piedra, el otro también y peleas, etc. Bueno, eso es algo muy similar a lo que acabo de ver en el Día de Espadas. ¿Qué fue lo que vi? Que esta persona que te traicionó o que hizo la vida imposible, que causó mucha decepción y desgarró el alma, se va a encontrar con una persona de su misma talla, de su mismo peso, y por ende, esta persona va a vivir un enfrentamiento con uno que es igual a él o igual a ella. Y esto viene fuerte, porque si bien es el fin del dolor, quiere decir que ya desde el 5 de espada, que fue tu primera carta, pasaste al 7, que es la carta guía más encima, y luego tenemos el 10 de espada, que es el fin del dolor. Entonces siento que llega alguien como a sacarte o a hacer justicia por ti sin que tú tengas que hacer algo, algo ahí como de devolver lo que te hicieron. O sea, quedas fuera de eso. Pero siento que hay algo inevitable. Hay algo que por destino va a suceder y no tiene nada que ver con, ah, esta persona, a ver, es que no sé cómo explicar lo que acabo de ver. A ver, por ejemplo, vamos a poner un nombre. La persona que te hizo daño, supongamos que se llama Juanito. Juanito tiene un enemigo. Juanito, hay alguien por ahí que es un zorro también, pero tiene bronca con el que te hizo daño a ti. Entonces entre ellos van a ajustar ciertas cosas. Y eso es lo que siento, que ahí tú quedas fuera de, pero siento que la persona que te hizo daño le va a tocar enfrentarse con una persona de su misma calaña o de su misma forma de ser. Y viene bastante potente porque ahí se termina tu dolor en el sentido que esa persona se va a calmar a la fuerza. La persona que te hizo daño siento que se va a calmar a la fuerza porque alguien le va a decir, hey, yo soy más fuerte que tú o yo soy más bravo que tú. Paras esto o lo paras o lo paras, pero hay alguien que le va a poner un freno. Ese enfrentamiento, tú no estás ahí involucrado. No te veo ahí. Pero sí veo que alguien va a parar como en seco, como se dice, a quien te hizo tanto daño. Alguien le va a frenar y le va a decir, hey, o te calmas o esto no va a terminar bien. Hay alguien que le tiene mucha mala a la persona que te hizo daño. Vamos con el mensaje del espejismo de la luz de la tierra. Vamos a sacar un mensaje para ti. Me dan el número 23 y el 3. Vamos con el 23. Espera. La espera te da la confianza que el ego jamás te dará. La espera es para sentirse... Perdón. La espera no es para sentirse humillado. La espera es dar calma a tu cuerpo y a tu mente. Es ahí donde dejas activado tu espíritu para dar energía suprema al universo. Pronto llegará la respuesta que tanto esperas. Y el número 3. Cúpula. Protección divina mirada desde lo alto. Gobernada por principados y cuidadores nocturnos. Seguramente duermes poco y con miedo por las noches. Ya pasará a medida que sientas esta protección. La oscuridad se esfuma. Ahí está la confirmación. La oscuridad se esfuma. Bien, Scorpio. Espero que esta lectura te haya ayudado con un granito de arena. Y también recordarte que pronto voy a estar haciendo las lecturas para el mes de junio por cada signo. Que estén muy bien. Chao, chao.